...por el tiebreaker. Está bien, esto de todos modos le está dando continuidad a Gabriela, le está dando ritmo y le permite meterse en el partido. A mí me da la impresión, aparte de que Lessi tiene un problema del traslado lateral, no se mueve con soltura, si corre la cancha longitudinalmente lo hace mejor que lateralmente. Queda muy desbordada normalmente cuando le cambia el ritmo sobre la derecha. Claro, ella en general trata de usar muchísimo la derecha para pegarla porque la pega muy bien y al revés es bueno, pero al ser de dos manos tiene poco alcance. Menos mal que no pasó. Qué fácil, ¿no? Qué fácil devolvió y tiró ese globo paralelo que entró prácticamente en el ángulo. Hacia el otro lado, se recostó sobre el revés Gabriela tratando de adivinar el lugar, sin embargo la pelota fue hacia el otro sector. Están 30 iguales ahora. Están 30 iguales ahora. Senza. Es buena la intención. Buena, un lujo. Ella se tira con la muñeca. Sí, lo prepara con la raqueta arriba y lo amartigua con la muñeca. Y mantuvo el servicio de Kelesi. Tres, dos segundos, ya volvemos. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Aquí, amigos pescadores! ¡Aquí, amigos! 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 Veíamos recién la imagen de Helen Glessy Esta canadiense de 18 años que está disputando por primera vez La final del Campeonato Abierto de Italia Frente a Gabriela Sabatini Ya con más experiencia porque es la segunda vez que se enfrenta En una final del Campeonato Abierto de Italia Recordamos que el año pasado perdió con Steffi Graf Luego de ganarle por primera vez en semifinales a Martina Navratilova Está ganando Glessy 3-2, el primero fue para Gabriela Sabatini 6-1 ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! ¡Aquí, amigos! 35 puntos de diferencia separan a Gabriela Sabatini de Glessy 40 para Glessy el número 5 del ranking mundial para Gabriela Sabatini ¡Aquí, amigos! 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 Por fin lo definió Le costó mucho, claro Parecía un peloteo Previo a un partido Intentó definirlo en la red Y después Gabriela la mandó atrás de nuevo Le cuesta mucho más hacerlo De revés Definir en la red Y ahora iba a definir la contrapierna De derecha Qué buen servicio ahora de Gabriela Está sacando mucho mejor ahora Con mucho más potencia en el segundo set Gracias Está metiendo más Que Lessi la está atacando La está apurando con la derecha Está apurando con la derecha Y Gabriela está jugando muy corto Sí, ya hay varias oportunidades Le busco el contrapié ¡Gracias! Bien que Lessi Llegando a esa pelota Una pelota muy baja Muy buena Contra el topo Doble break point Está ganando Está ganando Que Lessi 3-2 Además el tipo de pelota Se quita en piernas ¿No? Sí Hay que correr Muchísimo No deja de ser buena La intención de Sabatini Claro No le pegó bien a la pelota Se paró mal Quebró el servicio Ahora que Lessi Está ganando 4-2 Y debe meterse nuevamente En el partido Porque se puede complicar Mucho más esto Estoy hablando de Sabatini Ahí está 6-1 4-2 Para la canadiense Ahí tiene la posibilidad De meterse Si la pelota volvía Gabriela iba hacia atrás Seguramente Pero más allá De haber ganado De tanto Gabriela Hay algo de referencia Que Lessi vive Sobre la línea de base Metiéndose dentro de la cancha Y Gabriela se está tirando Unos metros atrás Y le está dejando la iniciativa Sí, eso es fundamental Y por eso el cambio Del resultado En el segundo set Que Lessi no lo puede creer El error que pareció Ahí la vamos a ver Se le fue muy lejos El revés paralelo 0-30 Y ahora la que se queda Es que Lessi Está cometiendo Muchísimos errores Y tenía una inmejorable posibilidad 4-2 con tu servicio ¿No? Sí, era como para aprovechar Ganar el saque E intentar ganar el set Es que cosas pasan por la cabeza En estos momentos Cuando estás jugando Una final tan importante Y cuando Uno tiene ventaja Ahora que Lessi Tiene la ventaja De 4-3 Una pausa Abre la cabeza Eso es verdad ¿Dónde están las caras? Vamos a despe Arias Llega 5 días ¿Dónde están las caras? Ahora, no, no No, no, no No, no No, no Este es Argentina Televisor a color directamente desde Roma con la final del campeonato abierto de Italia. Están jugando Sabatini Chelesi, el primer set para la Argentina, 6-1, el segundo 4-3 para Helen Chelesi. Puntos ganados en la red. Tempo time. Un minuto de descanso. Subió más veces Chelesi la red, dos veces más que Gabina. Y ahora le corresponde el servicio a Gabriela Sabatini. En el anterior le quebró a Chelesi. Tenía una desventaja de 4-2 Sabatini. Gracias. Exactamente. En forma paralela. Hubo seguido bien Gabriela, subió justo. Y la trajo. La trajo a la red y después la pasó. ¡Gracias! 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 Tiene la impresión de que se apuró, ¿no? No pegó a firmada, pegó a la carrera. Le pega un poco atrás ahí, en lugar de salir bien dirigido, se va afuera. No la puede cubrir bien con el hombro y no le da la suficiente determinación. 0-40, ¿cómo le está costando ganar su servicio? Triple break point y otra situación difícil para Gabriela porque le quedaría de perder el servicio al que le dice para ser, ¿no? Señor, de silencio, mi cortesía. 0-40, 0-50. ¡Suscríbete! 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 Y queda un break point todavía Aquelesi estaba 40-0 ¡Y abriela! ¡30-40! Gabriela que se había jugado con el segundo servicio Sí, muy buen segundo servicio ¡Venga, Lelis! ¡Venga, Lelis! ¡Venga, Lelis! ¡Venga, Lelis! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Qué brillante! Eso le ocurre en varias oportunidades Claro, juega mejor cuando está abajo que cuando tiene ventaja En partidos donde la rival no la motiva ¡Ah! Es como que da handicap además Como que sabe internamente que cuando quiere lo gana ¡Ah! 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 Y no lo puede creer que Lessi La posibilidad de estar 5-3 4-3, 0-40 Luego a su servicio Que no es ninguna garantía, pero bueno Pero ya tuvo 4-2 y su servicio Y no lo aprovechó Y llevaba para 5-3 con su servicio también Y se le escapó de nuevo Excelente, ahora lo de Lessi Aunque le sigue costando la definición Recién lo hizo En la tercera oportunidad que le dio este tanto ¿Qué pasa que va con mucha ansiedad y desesperación? Fijate, va a levantar Esa es una brota para definir Esa brota no puede volver ni nada más En ningún tipo de superficie Mucho menos en césped o en cemento Y Aguila La primera vez que se la ve discutiendo No está de acuerdo Aparentemente con el smash Que pegó desde el fondo Aquí fue una pelota muy rápida Lo la vimos nosotros bien Ahora es Iguales No tenía la impresión de no ser iguales Tendría que ser ventaja para que Lessi o no No, no Iguales Tenía ventaja a Gabriela Sí, sí Y con qué comodidad Con qué calidad Con qué talento que tiene Gabriela Igual está jugando un poquito corto Y le permite a que Lessi subiera la red Vamos a ver si ahora lo puede definir para llegar a la de cuatro iguales Esperamos que sí Ya está tirando la raqueta que Lessi no se puede perdonar Que tuvo la gran posibilidad De colocarse 5-3 De estar muy cerca De ganar el segundo set del partido Más allá de la victoria sería importante Para que Lessi sacarle un set a Gabriela Sabatini Aparte ese es un error no forzado Porque realmente estaba ahí nomás Y le dio la terminación para abajo Y se fue la red Aparte quien normalmente tiene tantas posibilidades Como tuvo el Pérez en el segundo set Y no las aprovechás Tenés tu penitencia Se te va el partido Y sí Y vos lo decías, Juan La diferencia entre un gran jugador Un gran campeón Y una buena jugadora Jugar bien los tantos importantes Que son los que definen un partido Ahí está Se animó de nuevo ahora Pero que le cuesta definir La diferencia entre un gran jugador Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí queda la derecha un poco tirada para atrás, apoyada en la otra pierna, en la plena derecha, en lugar de en la izquierda. ¡Gracias! Y otra vez Gabriela, que tiene la posibilidad de atacar y va hacia atrás. De todos modos jugó bien este punto. Pero si no tenés la convicción. Debió subir. Está tratando de asegurar más el tanto. Ese es un excelente toque. Un dropshot. Sí, con lo justo, pero muy cruzado. Ahora es doble breakpoint. Se apuró, ¿no? Se apuró y fíjate, doble breakpoint, la posibilidad de perder su servicio y queda Gabriela con su saque para match. Es muy temperamental. Y quebró más el servicio de Kelesi y Gabriela Sabatini, muy cerca de su séptimo título. El más importante este. A los 17 años, muy cerca de ganar el campeonato abierto de Italia. Como tradición tenística, indudablemente ganar en el foro es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo sobresaliente de Gabriela fue lo de Boca Ratón, ¿no? Yo tengo que elegir a quienes le ganó por torneo, por el nivel que había de Boca Ratón este año, hasta ahora, ¿no? Claro, no nos olvidemos que le ganaba por primera vez a Chris Ever y a continuación a Steffi Graf. Lo que sucede es que en la historia quedan los grandes torneos también. Y en la carta de presentación queda, por ejemplo, que Vila ganó dos Australias, un Roland Garros, una vez Roma, dos veces Monte Carlo. Eso creo que en definitiva es lo que más vale, más allá de los nombres de Graf y Martín Anagratilo. Y un abierto a los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En 1977. ¿Y de ganarlo sería la segunda jugadora latinoamericana que obtendría este título? Porque la primera fue, si ustedes se acuerdan, María Esther Bueno. María Esther Bueno, la brasileña. Entonces había alguien que me decía, no digan todavía que Sabatini fue la más grande jugadora de Latinoamérica, porque la más grande es María Esther Bueno. ¿De Sudamérica? De Latinoamérica. No tenemos que olvidarnos también que Norma Bailo fue número 5 del mundo. Sí, pero creo que María Esther Bueno con los titulares. No, no, me refiero a tenistas argentinas. A veces decimos que Gabriela es la más grande. Sí, obviamente. Además, la difusión que ahora tiene el tenis no la tenía cuando jugaba Norma Bailo. ¿VA going? Sí, ven? A tres puntos Gabriela Sabatini, voy a obtener el abierto de Italia. Bien, con la confianza que le hice ahora. Con la empuñadura muy apretada. Fue largo, seguramente, el primer servicio de Gabriela. Y muy largo, el segundo. Es la segunda doble falla. En un muy mal momento. Exactamente. Inoportuna la chica. La sacó de la cancha. Una buena derecha. Además, desde qué posición, desde qué lugar la saca de la cancha define de esa manera desde el fondo. Y ahora la que definía desde la posición de difícil es el ex y el break point. ¡Ey! Una es, ¿y en qué momento? Para emparejar con la doble falta. ¿Qué estará pensando Gabriela? Y tendría que pensar en la próxima pelota. Es la lógica, ¿no? Es la lógica, ¿no? Es la lógica, ¿no? Es la lógica, ¿no? Bueno, Gabriela. No se define. Están cinco iguales. No pudo mantener el servicio de Gabriela. 6-1, cinco iguales. Mientras se acerca Oscar Ganite Blasco. Seguramente estuvo viendo este partido por televisión. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Y con la grata compañía hoy mejor todavía. Oscar, ¿qué vamos a ver después de este partido? Vamos a ver una gran carrera desde Mendoza, el TC 2000. Donde Traverso, ayer, ganó en las pruebas de clasificación segundo Cocho López. Quiere decir que vamos a tener una gran carrera de esas que nos suelen acostumbrar en automovilismo los domingos a la mañana. Bueno, te veremos después. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pelota que fue larga, que Lessi va a discutirla seguramente, pero fue claramente afuera esa pelota. La Gabriela se la ve muy tranquila además. Serena. Serena. El corto. El drop que tiró Gabriela. El drop que tiró Gabriela. Pero tengo que ahorita lo halberá. ¿Y? Pesajamos. Espero que esa tranquilidad, que supracadas vos, Chiche no sea apatía, ¿no? ¿Qué larga? ¿Qué? Está una Glessi que está marcando el ritmo del partido. Ha jugado parejo durante todo el segundo de ese día. Sí, cambió su actitud. Y bien marcabas vos, recién de Aliana, que se fue, está en la Vía Láctea. Sí, aparte con pelotas que... errores realmente no forzados y sin ninguna justificación. ¡Gracias! Así y todo, cuantas ventajas esperando a Glessi. Sí, en pelotas que desde la devolución de saque. No la presiona nada, no pega. Atención, que Glessi no ganó este set porque no se animó. Gabriel ha le dio muchas ventajas. El Vale lo de que Lessi Fue muy buena la intención para definir Y se jugó Ahora es Dios Que bien sea Gabriela Patinando como solo se puede hacer En ganchas de polvo de ladrillo Y el drop no sé si llegaba Sabatino Arrancó bastante bien Una pelota muy corta Demasiada ¡Gracias! No entendí esa jugada Tú tampoco Pero atención No, no, no Que rompió el encordado No le quiso pegar fuerte Quiso pasarla simplemente Porque acaba de cortar el encordado Sabatino No quiso pegarle Tuvo miedo de tirarla muy lejos No se entendía muy bien Porque había Tirado esa pelota de esa manera Ahora la ventaja es que Y que bien ahora sí Era la raqueta Pero a que Lessi le cuesta muchísimo definir la red Cada vez que ha ido Le ha dado todas las ventajas a Gabriela Y tendría todo para hacerlo bien Porque con esa derecha Pueda acercarse bien a la red Y definir ¡Gracias! Y ahora la ventaja es de Sabatini ¡Gracias! 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 Este decimo primer game se ha convertido en vital, importante Parece que el que gana define el set, ¿no? El partido en este caso Sería bueno saber los porcentajes de errores de una y otra Veremos si la computadora lo dice, ¿no? La penita es larga, muy cerca de la mía en el fondo Tienes nueva paridad Yo que la bronca, además de que Lessie es no poder definir Además la cantidad de ventajas que tuvo en todo el segundo set No, no, no Estuvo mal parado, muy exigida Le cambió bien los ritmos Sí Esa es la quinta ventaja que tiene este game La canadiense Signore, silencio del fantasia Mantuvo finalmente el servicio de Lessie 6-5 en el segundo set Ya volvemos ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Tai! ¡Gracias! 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 ¡Signori, aspettarsi a prendere posto! ¡Signore, silenzio! el servicio de gabriela sabatini 5 6 y creo que definitivamente se tiene que jugar tiene que atacarla tiene que intentar meter el primer servicio e ir a la red no puede quedarse en el fondo devolviendo la pelotita alta entrando en el juego de que lesi y tomara ¡A la piedra! ¡A la piedra! Ahora va... ...Y Kelesi que se vuelve loca, claro... ...y girá para el 0.30... ...no puede creerlo... Sería bueno una repetición, ¿no? La tuvo que cantar el Umpire... ...porque el juez no la cantó... Hay que ver ahora cómo repercute este... ...en Kelesi... ...creía que era buena... ...y no lo fue... Y el público, en cierta manera... ...me parece que compró el hecho, ¿no? Ahí lo vemos nuevamente... Bueno, ahora no se vio... ...cámaras de muy lejos... Está totalmente descontrolada Kelesi ahora... ...sigue discutiendo la pelota anterior... ...es como si ella misma se hubiera pedido... ...un poco de calma, ¿no? ¡Vamos! 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 jugó para definir que Lessi es 40-15. Vamos a ver si esto se define en el title. Son sets cortos. ¿Está mirando el pique del segundo tanto? Sí. Está dando un nuevo error. ¿Lista y break? De que Lessi... Se descontroló. Y no lo puede creer. Empieza con un servicio para la canadiense. Y acá priva mantener el servicio y un gran equilibrio emocional. ¿No hay sólo el servicio? Vamos a montar la canadiense. Y la pelota que se va muy lejos, Gabriela quebró de esta manera el primer servicio de Kelesi y ahora tiene dos saques. Ayer ganó 7-2 el tiebreak del primer set. Y la banda que ayuda a la canadiense. Para colocarse uno iguales. La juez de Red. Cómo duelen, cómo molestan esas. No sabía dónde iba la pelota, Gabriela. Seguía en la mitad del alcance. Decía que la pelota iba cruzada, prescribido paralelo. Claro, porque la pelota iba muy alta y Kelesi hizo lo que correspondía que era ir y buscarla en la red. Paradójicamente ninguna de las dos pudo mantener su saque. Kelesi quebró los dos de Gabriela. Ya. Aplausos. La hola. La. Te la enganchó nuevamente Te veo como un marco Sí, Gabriela no está haciendo mucho para ganar el punto Está pasando la pelota simplemente Y que Lessi no se equivoca Convengamos que buscó mucho más en el segundo set Definir los puntos que Lessi con su derecha Tomando la red que Sabatini Increíble Un error que comete ahora cuando tiene la ventaja de 3-1 Ahora es 3-2, el último tanto Para el cambio de lado ¡Gracias! 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 Había jugado casi todo este punto recostado sobre el revés, Gabriela Sí, jugando muy corto, Gabriela, muy muy corto Aparte que quien propone las pelotas altas con gran carga de efectos es Gabriela Sí, queda para atrás y muy lento el juego 4-2 Se está jugando el tiebreak del segundo set El primero para Sabatini 6-1 Un saque más para Gabriela Ahora, del otro lado Tengo muy frontal 4-3 Y ahora tiene que Lessi dos servicios ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Además que el ESI le está pegando de derecha y de revés, atención. Ahí vemos la repetición del tanto que se convertiría en el 5-4. Dos servicios ahora para Gabriela Sabatini. ¡Gracias! 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 La pelota es larga. Lo que se convierte en dos set points. Y de definir hay que ver cómo estaba físicamente para el tercero. El Enquelesi. 6-4. Doble set point. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!